el gol, ¿verdad? El futbolista. Digo, pues a mí no voy a meter un gol esta nochecita, no me importa si sea ella o él. Dijo, no me importa si sea Raquel o... Me dijo. Me dijo. Me llamó Raquel. ¿Cómo es? Lo goleó, ¿verdad? Goleó. ¿Sabes qué? Digo, es que ¿sabes qué es lo que sucede? Digo, cada quien, por muy personajes públicos que seas, puede ser político, puede ser deportista, puede ser medio espectáculo, músico, qué sé yo. Cada quien decide qué hacer con su cuerpecito y cada quien decide con quién acortarse, quién inicia la cama y hacer cosas. Cada quién decide. Aquí lo triste y lo grave del asunto es que ¿por qué existen personajes como este que los exhibe? O sea, ¿para qué exhibirlo? Obvio es que este personaje se quería hacer famoso, se está hablando de este personaje. Quiere sacar provecho. Quiere sacar provecho y pues lo está a lo mejor logrando, yo no sé más adelante si te... Me recordó cuando sucedió con Alejandro Salcido, ¿te acuerdas? Alejandro Salcido. No, Carlos Salcido. Carlos Salcido, perdón. Cuando sucedió esto en México, Carlos Salcido, el futbolista, también se acostó con un travesti, pero este travesti hasta dio entrevistas en diferentes medios de comunicación a nivel internacional, o sea, platicando su historia, cómo había estado con él. Imagínate. Y Carlos Salcido, pues ya se le quedó. ¿Cuál futbolista? Ah, Carlos Salcido, el que se acostó. Ahí está la canción de Raquel. Oye, pero no, no, fíjate. Me llamo Raquel. Mira, yo no, no nos vamos tan lejos, hay un caso aquí en Ciudad Juárez, es muy, muy, muy particular, hay una chica. ¿Chica o chico? Bueno, es chico, pero tú la ves y es una mujer, o sea, y tiene cuerpazo y, o sea, tú no te das cuenta de que es hombre, te lo juro. O sea, si tú la ves. No, y más se andan con unas copas encima. O sea, en un antro de noche y luego ya medio tomaditos. Porque yo he tenido conocidos que se han acercado a la chava y todo y la besan y sí, claro, y saludos, besos y todo, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, oye, imagínate ya, ya en la nochecita, ¿no? 105 sentidos, la ves bonita y todo, imagínate ya. Pues sí. O sea, suele pasar, lo que pasa es que sí, aquí estas mujeres, a mí sí se me hace que es un abuso de confianza, ¿verdad? Ajá. Al final de cuentas. Pero pues también ellos como personajes públicos, pues sí tienen que tener un poquito más de cuidado. Claro. Claro, ahora, tampoco podemos asegurar, ojo, ¿eh? Ojo, tampoco podemos asegurar que estos personajes no sabían que ellas eran transvestis. Sí, sí, sí. No sabemos. Hay personas, hay hombres, 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 que les gustan de pronto estar con mujeres que son, o con hombres que son transvestis. Les gusta disfrutar de ese género, porque es un género. Claro, claro. Entonces, no sabemos qué tal, si a lo mejor ya la conocía de rato. De rato. A lo mejor, oye, pues, ¿qué quiere? No, no sabemos. Ahora, él puede defenderse diciendo, pues, yo no sabía, es un personaje público. Pero, pero ya a la hora de la oránimo que no se ve. Por eso te digo, por eso te digo, a lo mejor en el momento dice, pues, yo no sabía, o sea, a mí nada más se me puso heladito y pues, ¿no? Pues, bueno. No, pues, sí. Lo importante es que se le haya pasado bien. Ojalá que, yo creo que se divirtió porque ahí en la foto se ve, él muy relajado. Muy, muy a gusto. Sí. Muy bien. Vamos a cambiar de tema mejor. Ahí está con la canción de Me llamo Raquel. Está chida. Vamos a platicarles sobre el fundador de Facebook, Max Zuckerberg, viene a nuestro país. Y es que, precisamente, él estará en México el próximo viernes en el Auditorio Nacional en un evento que organiza la Fundación Telmex a sus becarios. Este viernes, Fundación Telmex terminó de dar a conocer el cartel con las personalidades que estarán en el Auditorio Nacional para celebrar a sus jóvenes becarios. En el cartel estará integrado, por el creador de Facebook, como le mencionaba, Mark Zuckerberg. También estará el actor español, Antonio Banderas. Estará Lizzie Velázquez, la mujer que se sobrepuso a una rara enfermedad, así como el astro brasileño del fútbol, Ronaldinho. Ronaldinho. Pues, muy bien. Oye, pues, yo creo que les va a ir bien con esta participación de Mark Zuckerberg. Y ahora vamos a hablar, ¿te acuerdas que precisamente ayer, ay, que le vamos a mandar un saludo muy grande? ¿A quién? ¿Qué te parece? A doña Martita. Ah, sí, sí, sí. A doña Martita acabada porque el día 10, híjole, un antojote que cada septiembre a mí me da porque es un mes en el que particularmente, bueno, pues, se hace este tipo de platillo y los chiles de nogado que a usted le quedan de rechupete. Qué rico, ¿verdad? Mira, ahorita nada más para que se la antejo, ahorita vamos a poner la foto. Muchas gracias, señora, por compartirnos un poquito de eso porque a mí, para mí, que una persona cocine es una muestra de cariño. Claro. Que una persona cocine y dedique tiempo para cocinar, se me hace una muestra de cariño y que lo comparta con nosotros, pues, también, muchas gracias, señora. Muy sabroso su chile de nogada. Sí, muy lejos. Pero ahorita les vamos a poner la foto. Antes, vamos, mira, a ver, poquito. Ah, la tenemos. Que tú la tienes. Ah, yo, ah, ok, ok, ok. A ver, déjame ver aquí. A ver, a ver, chécala, pero mientras vamos a hablar de alguien que no se parece a usted, señora, porque usted es muy dadivosa. Vamos a hablar de la Lady Chiles, a lo mejor usted escuchó de ella. Bueno, Lady Chiles, esta señora que atacó a su empleada doméstica, bueno, pues, se defiende porque ella asegura que la empleada le mintió y que no ha podido salir de su casa en días. Y Adriana Rodríguez de Altamirano, mejor conocida como Lady Chiles, se defendió tras las críticas en su contra por haber exhibido a su empleada doméstica por el robo de un chile en nogada, pues, aseguró Nieves Isabel Arjona Miranda que le había mentido. A través de su cuenta de Facebook, Lady Chiles aseguró que no ha salido de su casa en días por las agresiones que existen en su contra e indicó que la empleada doméstica que aparece en el video nunca fue explotada ni maltratado, solo cumple con su horario laboral, nunca le pido que se quede tiempo extra, se le da el desayuno y la comida, lo mismo que comemos nosotros, frutas, carne, cereal, ensaladas, pastel, pasta, etc. Agregó que Arjona Miranda abusó de su confianza pues relató todos los años se prepara 50 chiles en nogada, de los cuales muchos son para regalar y que de haberle pedido le regalara algunos, ella pues no hubiera tenido ningún problema. Tiene unos pares por entregar esa tarde a una amiga a quien le ofrecí llevarle un chile en nogada para que lo probara. Cuando regresé a casa, subí las cajas de zapatos a la camioneta y al entrar a la cocina por el chile para mi amiga, me dice la señora Nieves Isabel con una sonrisita que se comió los dos, le preguntó nuevamente, ¿te comiste los dos? Y ella con tono de travesurita me volvió a decir que sí, bueno, su comentario fue de que ok, pues señaló Lady Chiles, luego se dio cuenta, obviamente en el video donde se expone a la empleada doméstica se hace mención de que el chile era para su hijo, un joven de unos 20 años que tiene un auto y un trabajo. Yo puedo entender en lo personal el resentimiento y la frustración de muchos trabajadores que han vivido siendo explotados, sobajados y pisoteados a través a través de los años por parte de sus patrones, pero ella dice que no fue de esa manera. Mira, yo creo que ahí el punto de esto es la manera en la que quiso exhibir a la empleada, o sea, siendo sinceros, esta mujer lo que quiso fue hacerlo del dominio público y es como cualquier publicación que tú haces en el Facebook, o sea, mucha gente lo va a tomar para bien, otra gente lo va a tomar para mal. Si tú decides hacerlo público en el Facebook te expones a eso, a que la gente tenga una cierta opinión al respecto, entonces pues también ya señora, pues ay, que no sale de su casa porque tiene mucho miedo. A mí se me hace muy raro que después de tanto, ¿cuándo sucedió esto hace como tres semanas? Porque después de tres semanas esta señora está dando estas declaraciones, ¿por qué no lo hizo inmediatamente? ¿por qué no lo publicó inmediatamente? Yo creo que se las tuvo ingenieras, no sabemos, pero bueno, también ya tenemos que dejar de lado esta situación, se me hace muy ridículo lo que está sucediendo. Claro, sí, en una cuenta hay personas que abusan de la confianza, es lo que yo decía la vez pasada, muchas veces uno paga por la confianza más que el trabajo que hacen y uno tiene confianza, al momento de que tú permites que alguien entre a tu casa, es tu privacidad, es tu espacio, es tuyo, no tiene por qué nadie venir a quitar cosas que no son tuyas sin la autorización, entonces yo creo que eso es lo que le sucedió a esta señora y por eso la expuso, pero no debió de haberlo hecho, no debió de haberla expuesto, mejor que la enfrentara y órale, vámonos, para afuera y la corre. Vamos a desayunar, a ver mejor, vamos a desayunar, vamos a desayunar, vengase, mira nada más, oye, el pito está chido, ¿eh? ¿Cómo era? Pero es como que viene más lento, pero como de reversa, como cuando los camiones que van de reversa, que avisan algo así. Ok, bueno, pues viene de Cafetería 44 Wally y nos está trayendo este desayuno riquísimo, viene nada más, gracias Wally, muy buenos días. En Cafetería 44 va a encontrar un desayuno como este, por ejemplo, mira, en este momento yo tengo aquí un omelette hecho a base de claras de huevo y luego está relleno de jamoncito bien rico, mira nada más qué rico, con jamoncito y aparte chilaquiles, los tradicionales chilaquiles verdes, también hay rojos, hay de diferentes tipos de guisados, pero en este caso, bueno, pues en esta ocasión yo pedí esto. Provechito, ¿tú qué pediste, mija? Ay, pues ya sabes, mis deliciosos hot cakes. Híjole, esponjositos, esponjositos calientitos y con esta miel deliciosa. También va a encontrar una gran variedad de mermeladas para que disfrute y sabore estos hot cakes. Además, bueno, de menudito, porque ya vienen así las temporadas con clima un poquito más fresquecito, se antoja un menudito, un pozole, también los huevitos al gusto, chilaquiles, híjole, un sinfín de platillos que va a encontrar aquí en Café 44. Venga y disfrute por un solo precio. Saludos a todas las personas que están en este momento disfrutando ahí en Café 44. Provecho. Ay, Dios, me cansé de hablar. ¿Vamos a una pausa? Volvemos con... Al regresar de la pausa. Y hoy en la jugoterapia le diremos cómo preparar un delicioso jugo multivitamínico para esos días de muchas actividades.